Derbi en Valdebebas entre el KDTV del Real Madrid y el Rayo Vallecano, este sábado por la mañana que acabó con goleada madridista por 4 a 0. Los tres puntos se quedaron en la ciudad Real Madrid. Sí, aquí siempre es importante ganar, es un campo mucho más grande y para nosotros puede ser mucho más cómodo a la hora de tener la pelota y eso. Ya lo llevamos esperando, sobre todo contra un rival el derbi, duro, siempre ha sido competitivo y bueno, hemos podido sacar los tres puntos. Es difícil, el Rayo jugó un muy buen partido, sobre todo en el primer tiempo, apretaron mucho, pero supieron manejar bien las herramientas para salir de esa presión y bueno, además también la calidad individual que en los momentos justos, como tú dices, marcaron y eso da muchísimo aire. El partido tuvo sabor madridista desde muy pronto. A los nueve minutos de encuentro, el conjunto dirigido por Santiago Solari salía en un contraataque que iba a culminar NICU, mandando el balón al fondo de la portería visitante. Finalización perfecta a una gran jugada del equipo y el marcador que quedaba inaugurado. Los dos conjuntos buscaban la portería rival y si el Rayo tenía una ocasión clarísima en el minuto 22 que salía rozando el palo, el cadete Vela tenía cinco minutos después en las botas de Fran Santos. Pero justo antes del descanso y en un nuevo contragolpe del equipo efectuado a la perfección, esta vez es NICU quien asiste a Fran Santos para que hiciera el segundo. Dos a cero al descanso y los madridistas que empezaban a ganar ya un partido especial para ellos. Por eso, sobre todo el derbi, siempre ha habido piques, es un derbi, pero bueno, hemos podido sacar el partido. Y claro, con muchas ganas, este es el derbi así después del Atleti, el más competitivo, vienes con muchas ganas y a darlo todo. Este a veces ha salido bien y a seguir trabajando, no hay otra. En la segunda mitad fue el Rayo Vallecano el que empezó teniendo las ocasiones más claras. Si en la primera salía demasiado cruzado el disparo, en la segunda se iba un pelín alta y tocaba el larguero por arriba. Pero los goles iban a ser de los madridistas. En el minuto 32, Martín iba a hacer el tercero tras una buena jugada desde atrás y una gran combinación alante. Cinco minutos después, el mismo Martín iba a estrellar el balón contra el larguero y en la siguiente jugada Moreno cerraba el marcador, consiguiendo el cuarto tanto del partido, tras una buena jugada por banda. Cuatro a cero, victoria y los madridistas, que ya están en lo alto de la clasificación, contentos por seguir sumando partido a partido. Es difícil ponerse ahí arriba, pero más difícil aún es mantenerse allí. Así que ellos ya lo saben y están todos muy comprometidos y estamos muy contentos sobre todo por eso. Porque es un grupo muy unido, que le gusta trabajar y que bueno, la calidad por supuesto que también la tienen. Bien, hemos empezado bien, como nos dijo el míster, ya estábamos primeros y desde ahí no nos tiene que sacar nadie. Sí, sí, es importante siempre ir subiendo la posición a vamos líderes y a no bajar de ahí. La verdad que estamos muy contentos, el equipo arrancó muy bien, no solamente en la liga, sino también en los torneos, que tuvimos torneos muy lindos, importantes, uno en Italia, uno en Inglaterra, el Juanito aquí en Madrid. Y la verdad que muy bien, todos con mucha ilusión y con chicos trabajando en un muy buen nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!